Y hoy, ¿quiénes van a ser mis compañeros de juego? Mira, ahí está Francisca Lachapel, Andrea Cheriaco con esto y la mujer de las gangas andiles, nuestra Aleira Ortiz. El juego es muy sencillo. Ustedes en su casa, atención. La señora directora me va a estar dictando cuál es el artículo que tenemos que buscar por nuestra casa. Hay que poner la casa, como decimos nosotros, pata para arriba. Así que prepárense, yo saco el celular de aquí y me están diciendo que lo primero que hay que buscar es ropa interior color rojo. Mi mamá dice, no hay cleaning. Ropa interior color rojo. Ropa interior color rojo. ¡Mira, mira! Ropa interior color rojo. Ropa interior color rojo. Yo tengo un interior color rojo. ¡Ay, qué vergüenza! Ok, Francisca, yo digo lo primero. Vamos con el pro de la casa, ¿qué tal? Vamos, vamos a ver, señora directora, aníganme. Ok. El próximo me están diciendo cinco almohadas. Cinco almohadas. ¡Dios, señor! ¡Oye! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dios, dos, cuatro! ¡Cuatro! ¡Cinco! 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 ¡Aquí la tengo! ¡Aquí la tengo! ¡Cinco! ¡No, no, no, cinco, Francis! ¡Mi señora directora, aquí están las cinco! ¡Y aquí no! ¡Cinco! ¿Qué hice cinco? Ok, sí, cinco eran cinco. Bueno, vamos a respirar. Ahora, ¿qué es, señora directora? ¡Una moneda o un billete del extranjero! Ya va, perdón que lo ponga así. ¡Aquí tengo! ¡Aquí tengo! ¡Aquí tengo! ¡Aquí tengo! ¡Aquí tengo! ¡Aquí tengo euro! 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 ¡No, mi amor! ¡Qué trampa de qué? Te lo juro, porque es que no... Ok, ¿cuál es el próximo, señora directora? ¡Mira, el que sí está la cosa tan amistosa! ¡Mira, mira! ¡A ver! ¿Qué encontraste a Leila? TAPATO DE HOMBRE BLANCO, SEÑORES, Y YO SON LOS QUE USO CUANDO SALGO. YO, 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 MIRA, AQUÍ ESTÁN, AQUÍ ESTÁN, MIRA. TAPATO DE HOMBRE BLANCO, AQUÍ ESTÁN, MIRA, AQUÍ ESTÁN LOS MÍOS, 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 TENGO LA COLECCIÓN, MÍES, ESTÁN DICIENDO QUE HAY QUE BUSCAR UN DISCO DE VINIL Y NO ME LO VAN A PERO. NO ME IMPORTA MOSTRAR EL GARAJE DE MI CASA, PERO MÍEN, MI DISCO DE SUPERCRÓPOLI DE VINIL, MI DISCO DE VINIL DE SOFERCIÓN. VAMOS CON EL PRÓXIMO, ME ESTÁN DICIENDO, ME ESTÁN DICIENDO UN DESTORNILLADOR. ME TENGO ESE. QUÉ DEL GARAJE, MI PAPÁ, NO CREO QUE ESTÁS UN DESASTRE AQUÍ. AQUÍ, YO, 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 AQUÍ. UNA PALA, LUCÍ. YO GANÉ, YO GANÉ, FRANCY. GANÉ, GANÉ, GANÉ YO. NO, DE AMOR, YO. ME PASA LA SEÑAL BUSCARME EL DESTORNILLADOR. DALE, LA PRÓXIMA. PRÓXIMA, RAÚLLY, DALE. CACIÓN. AHORA, OK, RAÚL ESTÁ FRIZADO. DÍGAME, DÍGAME, SEÑORA DIRECTORA. UN LIMÓN, CHICA. UN LIMÓN. UN LIMÓN. ME ESTÁN DICIENDO UN LIMÓN. AQUÍ, YA, FRANCISTA. LIMÓN. 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 OH MY GOD, MUY BIEN. OH MY GOD. YO NO ENCUENTRO LIMÓN. 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 FRANCISTA. YO CREO QUE TODOS SOMOS GANADORES. OH MY GOD. UF. ESTE FUE MI DELICIO DE LA MAÑANA. GRACIAS. NO PUEDO CREER. MUCHO. LAS QUIERO MUCHO. EL SEÑOR SE ACABÓ. YO TAMPOCO. OYE, MIRA. LAS QUIERO. Y YO TAMBIÉN. FAMILIA, LOS QUIERO MUCHO. UDESES NO SE MUEVAN. AHORA ES CUANDO QUEDA DEPIERTA AMÉRICA. ¡Gracias!